Pero con mucho de eso hoy lo estamos viendo. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren que cante otro? Ya no quieren que cante yo, ahora quieren que cante otro. No, aquí ustedes quieren que cante otro canto. Amén. Vamos a ver. Bueno. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si ustedes hubieran andado en la barca con Jesús cuando se hacía tormenta? Y Jesús, oye, aquí hay un batallamiento muchísimo, muchísimo. Y que échale algo por ahí. Y que sácale, que quítate. Ay, no, ya no se pudo. Y el maestro durmiendo plácidamente, ¿verdad? Usted, ¿qué hubiera hecho, hermano? Ustedes son personas y hermanos de mucha fe. Yo creo que cualquiera de ustedes, pues el Señor no está preocupado, al contrario, está descansando. Pues total, yo me le acomodo ahí también a dormir junto con él. La tormenta sigue. Pues eso hubiera hecho algunos de ellos, pero no lo hicieron. Así que, pero si él les había dicho, pasemos al otro lado. Vamos a ir allá al otro lado, allá vamos a andar, vamos a cruzar. Y ellos pensaban que ya no pudimos cruzar, porque ya esto nos va a impedir cruzar. Pero lo que el Señor promete que va a ser y que se va a cumplir, pues eso va a suceder, hermanos. ¿Verdad? Entonces, a pesar de todo lo que veamos y que escuchemos, dice, pues entonces se va a cumplir la palabra de Dios. ¿Usted cree que esta pandemia va a detener la iglesia y decir, las puertas del infierno no prevalecerán. O sea, no podrán vencer la iglesia. Oiga. Vamos a ver aquí un poquito, quitar esta cosa. No vaya a entrar una llamada telefónica, ¿verdad? Y lo único que pasa es que se baja el volumen un poco. Dicen que los hermanos estaban previendo que todos los hermanos íbamos a estar bien espirituales, hermanos. En esas cuarentenas y esta pandemia íbamos a estar bien llenos de la presencia del Señor. Pero como los hermanos se acostumbraron, pues a que los templos pues no abrían para tener reuniones regulares. Entonces comienzan a hacerse por teléfono, por Facebook, Live y todas esas cosas. YouTube. Entonces, pues la gente, pues nos quedamos en la casa. Y en muchos, en muchos, pues ya no se buscaba igual. Más estaban entretenidos todos. Aquí no voy a pisar algunos calles, pero los hermanos se llenaron de puro Netflix, hermano. Día y tarde, mañana y noche, Netflix y Netflix. Por eso es lo que dicen, ¿verdad? Entonces, ya cuando ya se abrieron los templos. Pastor, síganle así, hombre, como estaba puro, puro Facebook, Live. Porque ya se acostumbraron, pues ya para qué voy. Si aquí tengo al pastor, mi ex está predicando. Aquí está el hermano que toca, aquí el señor que canta. Pues para qué me muevo de aquí, de mi casa. Míjese, qué conozco. Por eso muchos, yo acabo de ir de Luz de Carolina y de allá, de Berlín. Entonces, allá ando. Y las asistencias, pues me han invitado. Pero para que los visiten, pero las asistencias, pues, horrorismo que estamos enfrentando, ¿verdad? Bueno. Pero también es porque algunos, pues ya se acostumbraron a quedarse en casa. Yo los felicito a ustedes porque cuando alguien está dando palo, dando duro, no es a los que están presentes. Es para que los que están apoyando, vayan y les platiquen a los que no vinieron, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces. Bien hermano, pues yo ya necesito lentes o qué. Sí, va a tocar lo que no era. Bueno, este siempre lo he cantado aquí. Pero como ustedes ya se los olvidó, pues yo lo voy a volver a cantar. Así dice. Qué grande tempestad se levantó, qué turbulencia. La barca entera se habitó, las olas se agolparon sin piedad, qué desamiento, sentí morirme de ansiedad. Solté completamente aquel timón, no había fuerza, no había fuerza, huyó la fe del corazón. Al punto recordé de mi Señor, pedí su ayuda y me libró de mi temor. Por qué teméis, me preguntó, en qué tranquilo que el sueño despertó al vendamán, no respetó. Le habló a la mar y a su voz se sujetó. Le habló a la mar y a su voz se sujetó. Existen tempestades en el mar, son tan violentas, pueden hacerte naufragar. Las hay también dentro del corazón, roban la calma y no te tienen compasión. Amarás con Dios, Él te oirá. Seguro estoy, no te desampararás. Seguridad, Él te dará. Y la confianza en tu ser renacerá. Gloria a Dios. Amén. 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 Amén.